¡Hola sobrinos! ¿Cómo están? Yo soy el Tio Omi y les voy a ayudar a cumplir su sueño de publicar su primer libro. Así que suscríbanse ahora mismo a este canal y quédense a ver este vídeo hasta el final porque vamos a hacer que ese sueño se vuelva realidad. Este es un vídeo largo, este es un vídeo súper, súper, súper importante porque aquí te voy a explicar, te voy a dar cuentas de la A a la Z, cuál es el proceso que vas a seguir para publicar tu obra. Es un vídeo largo, quédate hasta el final porque es súper importante que lo sepas. Así que ¡comencemos! Pues bien, para todos los que no me conocen, mucho gusto, yo soy el Tio Omi, yo soy autor y ilustrador de esta obra, se llama La Fortaleza del Dragón, lo pueden descargar en mi página web www.crawlum.com y en mi canal yo te enseño a publicar tu primera obra. Si quieres saber quién soy yo y por qué tendrías que hacerme caso, pues checa los vídeos que están apareciendo aquí arribita en las etiquetas. Entonces en este vídeo te voy a explicar todo el proceso completo de la A a la Z que vas a llevar para publicar tu libro. Te digo, es un vídeo largo, quédate hasta el final porque es súper importante. Así que ¿cuál es la primera etapa? Simple y sencillamente es no puedes publicar nada que no esté hecho. La primera etapa es terminar tu libro, es tener un primer manuscrito ya completo de tu obra porque no podemos vender nada que no esté terminado. La segunda etapa es una etapa opcional, entre comillas. Yo te recomiendo mucho que lo hagas, no es indispensable, pero pues yo te recomiendo que le des tu libro a leer a otras personas. A lo mejor tienes miedo a la crítica, a lo mejor piensas que tu novela no es buena, a lo mejor no quieres que te hagan comentarios o que otras personas lo lean porque te pueden robar la idea. Pero pues yo te recomiendo muchísimo que le des ese libro a leer a personas a las que les guste el tipo de lectura que te escribes. Pues porque ellos te pueden hacer comentarios muy valiosos y darte retroalimentación. La historia es interesante, les gusta, no les gusta, los personajes están bien hechos, hay faltas de ortografía, hay partes que no entendieron por culpa de la redacción. En fin, un montón de información útil que te va a servir a ti para corregir ese primer manuscrito para depurarlo un poco mejor antes de mandarlo a editoriales. Y entonces llegamos a la tercera etapa que es la preparación de tu libro para publicarse. Es decir, aquí vas a elegir si tú quieres que se publique de la forma tradicional, es decir, a través de una editorial. Si tú quieres que una editorial independiente más pequeña, tú le pagues para que ellos publiquen tu libro y lo impriman. O si en todo caso tú prefieres encargarte de todo el proceso y publicarlo por tu cuenta. Entonces, a partir de este punto, todo el resto del proceso es lo mismo, simplemente cambia quién lo va a hacer y quién va a pagar por ello. Si tú publicas con editorial, pues la editorial se encargará de todo el proceso y la editorial va a pagar por el libro. Pero si tú decides hacerlo por tu cuenta, pues tú vas a encargarte del proceso y eres tú el que va a pagar. ¿Cuál es la diferencia? Depende de ti. Pero aquí vas a tener una idea clara de lo que te espera para que tú decidas si lo haces tú mismo o si lo mandas a una editorial. Ahora, siguiente parte del proceso, una vez que ya decidiste cómo vas a publicar, pues pasamos a la corrección de estilo. ¿Qué es una corrección de estilo? La corrección de estilo es que un profesional, verdaderamente profesional, lea tu obra y que corrija la redacción, que corrija las faltas de ortografía, faltas de ortografía, aguacate. Y que te diga realmente si hay cosas que cambiar en el manuscrito o si ya está listo para pasar a diseño editorial. Muy bien. Esta es una parte súper importante. A mí me ha tocado ver muchas obras autopublicadas que desafortunadamente tienen muchas faltas de ortografía y cuando yo empiezo a ver faltas de ortografía desde la primera página, pues eso me quita el ánimo de seguir leyendo. Yo te recomiendo muchísimo. Si lo haces por tu cuenta, págale a un profesional. Vale la pena invertir en eso. La siguiente etapa, una vez que ya está corregido tu manuscrito por un profesional, que ya pasaste por la corrección de estilo, pues son los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? ¿Con qué se comen? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué es importante proteger mi obra? Ahora, checa el video de derechos de autor que está apareciendo aquí en las etiquetas. Ahí te explico todo a detalle. Pero básicamente tú vas a registrar tu obra en el Instituto de Derechos de Autor para que haya un antecedente legal de que tú eres el autor de esta obra. A veces la editorial hace eso por ti. No es necesario que tú lo hagas en persona. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, registro la marca comercial. Yo registré Crowdlum Multiverse como mi marca comercial. Entonces yo puedo comercializar productos con esa marca o cosas como el ISBN. Esto se hace antes de pasar a imprenta para el código de barras. Pues también entran en Derechos de Autor. Así que es importante que cheques mi video explicativo. Una vez que ya está registrado en Derechos de Autor, pues tu obra va a pasar a Diseño Editorial. El departamento de Diseño Gráfico se encargará de acomodar texto e imagen y de decidir el formato final del libro. ¿Cuál es el tamaño del papel que conviene? Media carta, una carta, libro de bolsillo más pequeño, en fin. O si decides publicar como e-book, libro electrónico, pues también cosas como es un PDF, es un formato e-pub, etc. Todo esto se ve incluyendo la portada, el diseño de la portada, pues todo eso se ve en Diseño Editorial. Y bueno, una vez que el libro ya está listo para pasar a imprenta, se hace el trámite que te decía del ISBN. El ISBN puede o no llevar código de barras, pero se tiene que hacer justo antes de que mandes el libro a imprenta, una vez que la obra ya está terminada. Si quieres saber qué es un ISBN y cómo lo tramitas, también checa mi video del ISBN aquí arribita. Y pues bueno, una vez que ya está tu libro terminado, lo mandamos a imprenta y va el proceso de impresión, donde tú vas a tener un libro ya impreso y encuadernado en tus manos o subido a las librerías virtuales como Amazon. Y finalmente, una vez que ya está tu libro listo, pues pasamos a la etapa de distribución. Es decir, tu libro se distribuye a las librerías donde se va a vender. Y una vez que ya está en librerías, pasamos a la siguiente etapa que es la etapa de comercialización. En esta etapa de comercialización, pues vas a vender tu libro, puede que hagas presentaciones del mismo, una presentación de tu libro, puede que vayas a diferentes librerías a hacer promoción, a firmar autógrafos, o que hagas un sitio web como el mío, crowdum.com, o que hagan videos promocionales como yo hice la banda noz de mi libro, que puedes ver en los links aquí arribita. Y si quieres ir un paso todavía más allá de la publicación, pues está la etapa de marketing, en la que tienes otros productos que se llaman merchandising, que es como esta playera. Esta es la playera de mi novela, La Fortaleza del Dragón. Esta playera yo la hice y también las comercializo y son otras fuentes de ingreso, además de las ventas del libro. Entonces, hasta este punto, tú ya conoces a detalle todas las etapas para que tú completes la publicación de tu obra. Necesitas reflexionar sobre esto, necesitas saber, es que yo tengo tiempo para hacerlo, es que yo quiero hacerlo, es que yo tengo los recursos para pagar y hacerlo yo mismo, o prefiero que un editorial lo haga, prefiero mandar mi manuscrito a un editorial, pues todo eso depende de tu obra, depende de qué es lo que tú quieras para publicar tu libro. Y bueno, todo eso déjamelo aquí en tus comentarios, déjame tus expectativas. ¿Quieres hacerlo tú mismo? ¿Quieres mandarlo a un editorial y que el editorial se encargue? ¿A lo mejor no quieres imprimirlo y simplemente quieres subirlo a Amazon y publicarlo en Amazon? Cuéntame todo eso aquí en los comentarios para que todas tus dudas las resuelvas a través de mis videos. Y a lo mejor este proceso puede sonar muy largo, en promedio con un editorial te vas a tardar un año en publicar tu libro, que tu libro esté disponible en imprenta, en librerías, pero yo te aseguro que lo único malo en cumplir un sueño es que te das cuenta que todos tus demás sueños también los puedes lograr. Te recuerdo, yo soy el Tio Omi, suscríbete a mi canal y nos vemos para la próxima. ¡Nai, nai! Gracias por ver el video.